Una camioneta gris con placas de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos que me alcance, te lo juro Su destino era acapulco, así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso aprovecharlo Con seis kilos de la fina que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metrañeta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez garros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo haces Por bocinas les gritaban De arribados a avionetas Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja Acabó con la pareja